Mirá este gesto, ganó San Martín de Tucumán por penales sobre River en el torneo juvenil Santito y Matías Arganiarás, casaca número 47, antes de ir a festejar con sus compañeros va y consuela a los chicos de River. A mí Daniel me pone la piel de gallina este día. Sí, qué emocionante. Me emociono. Sí, sí, se te supone la garanta de la emoción. Qué lindo gesto. No está todo perdido. No, no, no. Esto te muestra que también hay gente buena en la sociedad y en el fútbol. Exactamente. Y además fíjate cómo viene el ejemplo de adentro para afuera. Evidentemente este chico está bien educado, evidentemente este chico ha crecido en una casa con valores. Pero tantas veces vemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina lo opuesto, pero que no viene de los chicos, que viene de los grandes, que viene de los padres, que viene de las madres. Porque los chicos copian a los padres. Claro. Es así. ¿Y saben qué gusto nos vamos a dar en esta mañana? Vamos a hablar con Matías. Con Matías Arganiarás que está en Lules en Tucumán y nos está escuchando. Matí, nos emocionaste a todos. Felicitaciones por el gesto. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Nosotros estábamos comentando que ese gesto que da vuelta ya, y ya lo sabés, las redes sociales y todo, es un gesto que no se da demasiado y que vale remarcarlo. ¿Te salió del alma? ¿Te salió de adentro ir a consolar a los chicos de River antes de ir a festejar con tus compañeros? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Contanos. Acordate de ese momento y contanos qué sentiste. Alegría por ganar el campeonato y también por saludarlo a mi amigo. ¿Cómo había sido el partido? Había sido un partido disputado, ¿no? ¿Llegaron a penales? ¿Empataron? ¿Llegaron a penales? Sí. Y en la definición, ustedes miran tantas veces a los profesionales, a los grandes, que están nerviosos, que algunos ni siquiera los miran a los penales. ¿Qué sentían ustedes en la definición por penales? Nervio. Estaba nervioso, ¿no? No había manera de evitar los nervios, ¿no? Sí. ¿Quién mete el penal definitivo? ¿Quién lo hace? ¿Qué compañero tuyo lo convierte? El arquero. Y ahí, inmediatamente, ¿se te da por ir a saludar a los chicos de River? Porque te salió natural, porque te salió de adentro. Sí. ¿Cuánto hace que jugás en San Martín? Hace... tres años. ¿Y qué soñás en el fútbol? Ser jugador profesional. Este gesto, recién estábamos hablando con Daniel, fuera de cámara. ¿Te acordás cuando Messi se quedó hablando con Neymar después de la final de la Copa América? Bueno, es un gesto bastante parecido, ¿no? O sea, uno que había ganado, otro que había perdido, pero primero la amistad. Sí. Tu papá fue jugador de fútbol también, ¿no? Sí. ¿Y qué generó en la familia? ¿Está tu papá por ahí? Sí. Ahí, si se quiere acercar, porque quiero hablar también con Matías, que fue jugador de San Martín, que fue jugador del ascenso, porque no lo queremos dejar pasar este gesto. No lo queremos dejar pasar este gesto. Queremos que... Evidentemente, es algo que se transmite, que va por otro lado a lo que habitualmente uno escucha en el fútbol infantil, andá, trabá, ganá, le corré, ¿no? Más por ese lado, lamentablemente. Matías, te queremos felicitar a vos también. Matías, padre, ¿no? Sos Matías, también. Te queremos felicitar a vos y a toda la familia, porque realmente esto se copia. Esto que hizo Mati, esto lo vio en vos, esto lo vio en su mamá. Hola, buenos días para todos. Bueno, muchísimas gracias. Palabra, la verdad que es lo que nosotros tratamos siempre, de dibujar a los chicos del club. A él siempre, constantemente, de chiquitos, hablamos de esto, también, del orden que él tiene que tener, si quiere jugar al fútbol, cuando va al colegio, de llegar, saludar. No, si están, un ejemplo, en el entrenamiento, están las cosas organizadas para arrancar, no desordenar las cosas, tener un orden con los compañeros, pasarla bien. La verdad que el respeto sobre todas las cosas es lo que nosotros importamos acá en la casa y en el fútbol, que es lo más importante. ¿Te sorprendió el gesto de tu hijo o te lo veías venir? Yo estaba dirigiendo el partido, yo soy técnico de él, de San Martín, y la verdad que me salió también a mí una gran alegría, pero al segundo también me fui para el lado donde estaban los chicos y los profes, porque yo había conocido hace poco a ellos en un torneo, lo llevaron a Mati, y después yo lo vi a él que estaba con un chico ahí, pero me pareció normal, porque nosotros somos de hacer esas cosas en el club, termino un partido, ya sea el resultado que sea, irnos a saludar al rival, que pasó, pasó en partidos anteriores, en el torneo este que pasó, pero bueno, esto era una final, es entendible que los demás compañeros hayan ido a saludar al arquero, porque estaban muy ansiosos ya de la semana anterior, porque ellos no lo ganaban al torneo hace varios años, perdieron la final, y bueno, me decían en la semana, profe, que queremos ganar, que así siempre lo perdemos, y bueno, la verdad que entiendo la emoción también de los compañeritos al haber ido al otro lado a festejar, él intentó ir, y yo veo que se frena en el video y se vuelve, con los ojos llorosos, como que estaba contento, pero por otro lado, él al haber estado con dos chiquitos de ahí, conviviendo hace unos días, hace un par de semanas, en el torneo de River que los llevaron, él me dijo, después me dicen, no papá, yo me fui para ahí, para que no se ponga mal Toto y Gutiérrez, que son los chiquitos que estuvieron con él, y me pareció normal, es lo que tiene que suceder. Bueno, lamentablemente no es normal, por eso es noticia en todos lados, pero lo queremos destacar, porque a partir de estos gestos, seguramente hay muchos chicos acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, también pasa en Tucumán, en el Gran Tucumán, se juegan, ¿cuántos partidos de fútbol infantil por fin de semana? Y estamos cansados de ver padres que gritan, madres que insultan al referí, técnicos, que se van a las manos, vos lo sabes mejor que nadie, Matías. Sí, mirá, ese tema, la verdad que yo también lo veo constantemente, pero bueno, eso ya es, estamos hablando de la parte de los mayores, que desgraciadamente en todas las categorías, en todos los niveles, futbolísticos, sociales, están pasando constantemente, y la verdad que uno trata de sacarlo al chico de ese entorno, de esa situación que muchas veces nos toca vivir de cerca. Bueno, creo que está muy complicado el tema en la sociedad, mucha agresión, mucha falta de respeto de los mayores. Obviamente que si el chico ve esas reacciones, escucha sus comentarios antes de un partido, o el padre que quiere que se gane de cualquier forma, obviamente que el chico entra con una adrenalina diferente, una presión donde el chico por ahí no pide comportamiento, la primera cosa que sale mal, obviamente que va a reaccionar mal, entonces las emociones de los chicos, uno tiene que tratar de enseñarles, sepan manejar, de disfrutar lo que hacen, y si las cosas salen mal, o no salen como uno quiere, uno enseñarle que en la semana se vuelve a entrenar, el fin de semana se tiene otra vez la posibilidad de jugar, y que intentando, y mejorando, y pasándola bien, también se aprende muchísimo, de esto también se aprende, cuando uno pierde, mucho más. Bueno, muchas gracias a los dos, les mandamos un abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias, que anden bien. Y vamos a cerrar con el video nosotros, porque es para repetirlo una y otra vez, es para repetirlo una y otra vez. Vos que sos papá, vos que sos mamá, y que tenés a tu hijo o a tu hija, pensá dos veces cuando vas a verlos y les gritás, les gritás al referir, les gritás al técnico, rival, les gritás a los padres o a las madres rivales, pensálo dos veces, acompañálo en silencio, acompañálo en silencio, que jueguen nada más, y que puedan disfrutar de esta etapa. Mirá, así cerramos, con el video, una y otra vez, Matías Arganiaraz, de San Martín de Tucumán, campeón, pero antes de ir a festejar, fue a consolar a los amigos de Riva.